Los que conmigo Sus lágrimas sembraron Los regocijos secarán Donde sus lágrimas Sacaron Hermosas plantas Crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Música En la garganta Una canción No se perdieron La semilla Más que era un fruto Y bendición Música Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Música 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 Música